El fin de la Segunda Guerra Mundial Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Irreconocible. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Se metía la mano al bolsillo, sacaba un papelito. Diez mil proletarios se quedaban callados para escucharlo. Un traer recitaba poesía. ¡Vido castigo! Los poetas organizan la resistencia. ¡Vido castigo! Contra el fascismo chileno. ¡Vido castigo! Ordenaron tu detención. Tienes que salir del país ahora. Aquí entro yo. El sagaz comisario Peluchonó lleno de vida. Muy buena tarde, señor presidente. ¿Conoce usted Neruda? No. No, yo no. Sí. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. ¡Policía! ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¿Quieres que te encuentren? No. Pero yo no me voy a esconder debajo de la cama. Esto tiene que ser una cacería salvaje. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Un principal y un secundario. ¿Qué pasa si lo agarro? Piensen, porque al gobierno le conviene perseguirlo, pero no le conviene agarrarlo. Yo lo tengo abrazado. Lo tengo a todo Chile buscándome y nadie me va a pillar. Bueno, salí, pero te van a matar. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No. No, señor. ¡Pabro! ¿Por qué te voy a agarrar? Esto va a ser muy impresionante. ¡Papá! Hi, I'm Lisa. Now, keeping with the drama genre, there have been some great drama movies released so far this year, but there are still some great titles to come. The Light Between the Oceans, starring Michael Fassbender and Alicia Vikander, which is a heartbreaking drama about the fate, love, moral dilemmas, and the length to which one couple will go to see their dreams realised. Sully, starring Tom Hanks, which is based on the incredible true story of Captain Sully Sullenberger, who glided his disabled plane onto the frigid waters of the Hudson River, saving the lives of all 155 people aboard. Another great upcoming drama is The Accountant, starring Ben Affleck and Anna Kendrick. There's Loving, starring Ethan Hawke and Ruth Negger, which celebrates the real-life courage and commitment of an interracial couple, Richard and Mildred Loving. Lily Collins and Warren Beatty star in Rules Don't Apply, the unconventional love story of an aspiring actress, her determined driver, and the eccentric billionaire who they work for. Wow. So there's still some great drama movies to see. Which one are you going to see? Let me know in the comments below. And remember to subscribe to our channel for all the latest trailer releases. And let's get to the channel here.